Música Queridos niños del Centro Histórico, hoy vamos a ver cómo preparar verduras y vamos a ver cómo se prepara un pepino, una zanahoria y una calabanza. Las verduras se utilizan en distintas cosas en la cocina y tienen distintos nombres los cortes que hay. Vamos a empezar con la calabaza. A la calabaza se le quitan siempre las dos orillas que son como una especie de rabo que tienen. Y hay distintas formas de utilizar la calabaza. Les voy a enseñar, por ejemplo, la que se llama la media luna, que consiste justamente en partir a la mitad la calabaza y luego hacer esto que se llama filetear. Si se dan cuenta, la forma es como si fuera una media lunita. Esto sirve para guisados. Muchas veces esto se le pone un poco de aceite y se saltea. Otra forma de preparar la calabaza es en juliana. La juliana son estas tiritas muy delgaditas. Si se fijan, quedan de esta forma. Hay veces que la juliana se parte a la mitad para que entonces este cachito sea el que vaya en una sopa de calabaza o de verduras, por ejemplo. Están también las formas en cuadritos. Entonces, ya que tenemos una mitad de calabaza, la partimos así. Y nos quedan estos cubitos. Todos estos cortes se utilizan para distintos guisos. Con el pepino ocurre algo diferente, porque esta es una verdura que siempre se consume cruda para las ensaladas. Y generalmente se le quita la piel, la cáscara. Entonces, se puede pelar de esta forma para que quede bicolor. Porque la cáscara también es nutritiva y se puede comer en parte. A veces es un poco desagradable todo, pero si lo partimos de esta forma, vamos a ver que queda de dos colores. Vean qué bonito se ve el pepino así. Y esto sirve obviamente para hacer ensaladas. Aquí vamos a hacer, por ejemplo, una rosa de pepinos. Pero también se puede cortar y pelar completamente. Con el pepino no se hace juliana. Se hace lo que se llama bastones. El bastón consiste en cortar a la mitad del pepino y luego en estos cachitos. Se le llama bastón porque esto es como una pata de silla o bastón. Esto se lo pueden comer con un poco de chile piquín y limón y sabe delicioso. Estos mismos cortes se pueden hacer con la zanahoria. Sin embargo, con la zanahoria también se puede hacer una última opción que vamos a ver en estos momentos y que se llama rayar. Para eso se utiliza un rayador de metal como estos y este tipo de rayador que es grueso. Si se fijan, la zanahoria se pone más o menos vertical para que la paja que va saliendo sea lo más larga posible. Esto también se utiliza para las ensaladas. Y esto es la forma en la cual las verduras se preparan en un restaurante. Con estos cortes básicos uno va a cocinar las verduras en distintos platillos de la comida de todo el mundo. Recuerden seguirse cuidando. Aunque ya estamos en semáforo amarillo, es muy importante que guardemos la sana distancia, que nos lavemos las manos constantemente y que salgamos con el tapabocas a la calle. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima.